Vamos a cambiar de tema de forma radical, pero seguimos también en el tema de geostrategia a nivel mundial. Atención, esta noticia que dice que China quiere apoderarse de la Luna según la NASA. El director de la Agencia Espacial de los Estados Unidos, la NASA, Bill Nelson, ha advertido en una entrevista en el diario alemán Bill, de que China tiene intención de construir una base lunar en colaboración con Rusia en lo que sería un primer paso para apoderarse del satélite. Debemos estar muy preocupados de que China vaya a aterrizar en la Luna para decir ahora es nuestra y tú quédate fuera, ha afirmado Nelson en la entrevista publicada el pasado sábado. De hecho, Nelson cree que hay una nueva carrera espacial para llegar a la Luna, esta vez con China. Estados Unidos tiene previsto un viaje a la Luna para el 2025 y por primera vez viajará una mujer. Pekín va más allá y espera tener una base lunar operativa en el 2035. En particular, había una carrera por controlar el polo sur de la Luna por la presencia de depósitos de agua que podrían utilizarse para fabricar combustible para cohetes. Al ser interrogado por los fines de la presencia china en el espacio, Nelson respondió diciendo lo siguiente. Bueno, ¿qué crees que está pasando en la Estación Espacial China? Allí aprenden a destruir los satélites de otros. Así, ha señalado que China lleva años investigando tecnología para atrapar satélites con brazos robóticos o redes o hacer que se estrellen, supuestamente para limpiar sus propios desechos espaciales, pero también podría utilizarse para atacar a otros países. El responsable de la NASA ha subrayado que el programa espacial de China es un programa espacial militar y ha denunciado una vez más el robo de tecnología que ha impulsado su programa nuclear. China es buena, pero China también es buena porque roba ideas y tecnología de otros. Jesús ha indicado, ahí nos quedamos amigos, que los chinos preparan la invasión de la Luna junto a los Estados Unidos, según el director de la NASA, lo que nos faltaba, y supuestamente utilizando tecnología de otros, como siempre, la verdad que los chinos tienen fama de robar la tecnología, lo cojo por aquí y me lo llevo, y ¿qué pasará si los chinos se adelantan junto a los rusos en esa carrera espacial y toman posesión de la Luna y toman posesión de lo que hay allí, señor Vera? La verdad es muy preocupante lo que está ocurriendo en el espacio actualmente, porque estamos en una dinámica en la que las potencias no paran de enviar satélites por todas partes, y al final ahí, como no manda nadie, pues yo mando, lo último es lo de Elon Musk, que va a meter 40.000 minisatélites en el espacio. Y los chinos han dicho, por cierto, que no lo van a permitir, porque claro, son satélites que lo que van a hacer es enviar internet a todo el planeta, o sea, no vamos a tener ningún lugar del mundo en el que podamos escaparnos del internet, es decir, vamos a tener conexión 5G o 6G o 7G, la que tengamos en el futuro, en cualquier lugar del mundo, y entonces los chinos han dicho que si ellos pueden, se van a empezar a cargar satélites de Elon Musk, porque dicen que por qué los satélites de Elon Musk tienen que estar bordeando el territorio, en fin, que es propio, que es de ellos, y que estamos en una circunstancia en la que, claro, es un territorio que no es de nadie, entonces todo el mundo va a tratar de entrar ahí, Elon Musk también ha anunciado que va a meter un millón de personas en Marte, para vivir en Marte, que todo parece una cosa de locos, ¿no? Pues parece que se puede vivir, porque si se puede vivir, dice Elon Musk, con una temperatura superior a 50 grados y inferior a menos 50 grados, y es verdad que se puede vivir, hay lugares en la Tierra donde se puede vivir, se podría organizar efectivamente una invasión, o en este caso una conquista de Marte, de manera que si Elon Musk y los americanos están pensando en Marte, pues no me extraña que los chinos, y tal, que estén pensando en la Luna, yo siempre había pensado que la Luna era complicadísimo, porque no sé, que va a estar ahí todos con las escafandras, claro, tendrá mucho valor desde el punto de vista de las tierras raras, seguro que hay un valor increíble, pues no sé, de minerales, que para las nuevas tecnologías, para los nuevos coches eléctricos, para los teléfonos móviles y para todo esto, pues son fundamentales, y bueno, pues sí, todo esto puede ocurrir, y nosotros nos enteraremos cuando ya esté muy avanzado, si es que nos enteramos. Si lo vemos, si lo vemos. Bueno, según dicen, esto ya están preparándolo, y preparan una estación espacial en la Luna para el 2035, si, bueno, el 2035 es verdad que tampoco queda tanto, son 13 años, pero bueno, en fin, yo... Usted es joven, señor Puebla. Sí, pero no sé si tanto como para ver... Y usted también, señor Vera. No sé si tanto como para empezar a pagar una hipoteca en Marte, quiero decir, no lo sé, si hay un millón de personas que pretenden mandar Elon Musk ahí, pues bueno, desde luego, a mí es una ciencia ficción todo esto, lo que pasa es que poca broma, porque quien lo está afirmando no es un cualquiera en este caso, quiere decir que es el director de la NASA, quiere decir que no es uno que pasaba por ahí, y coge y lo afirma. Esto China es verdad que lo ha desmentido. Lo que pasa es que a mí, desde el punto de vista económico, ya mandar una misión a la Luna, me parece complicado como para, encima, mantener un trasiego de ida y venida de minerales a través de naves espaciales con tierras raras que pudieran extraerse desde el satélite. Me parece, de momento, de ciencia ficción, a lo mejor dentro de 200 años se están viendo los archivos de Distrito TV y se están partiendo de la risa con esto que estoy diciendo, pero de momento a mí me parece... ¿Eres cuando escribió Julio Verne, Viaja a la Luna? Sí, sí, no, desde luego, no, no, es verdad. Y no pasó ni 80 años y viajó a la Luna. Lo que pasa es que sí que es cierto que yo creo que la Tierra todavía es muy grande y hay muchos lugares, por ejemplo España, que tienen una enorme riqueza de minerales, de gas, de petróleo, etcétera, donde todavía queda mucho por explorar. Ir a China me parece que es un camino poco rentable. ¿De futuro, que es una inversión de futuro? Pues a lo mejor sí, y hay que empezar a invertir en la Luna, pero desde luego, a día de hoy, pensar en robarla me parece, bueno, no sé, me imagino a Leonardo da Vinci. Pedro Sánchez invierte mucho en la Luna porque siempre está en ella. Sí, 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 suele ser, sí, no entremos en el lunático y esas cosas, que no, no sé, pero, en fin. Señor Fernando Martínez Amar, ¿qué opina usted? Bueno, pues a mí me ha sorprendido la noticia porque efectivamente yo creo que el que está pensando en la Luna es el ínclito presidente de gobierno y sus 25, 27 ministerios, ¿no? Ese seguro que está en la Luna con todo su gobierno, lo tengo clarísimo. Pero referente al tema de la Luna, evidentemente, existe una guerra, y va a existir una guerra de los chinos, me lo creo todo, absolutamente todo, porque son capaces de eso y mucho más. No nos olvidemos que lo que está detrás es el Partido Comunista Chino, nada más y nada menos. El Partido Comunista Chino y los chinos. Se acabó la noticia, yo creo, ahí. Pero yo creo que en esa guerra del ciberespacio, del espacio, yo creo que es otra frontera, ¿no?, nueva a descubrir. Parece esto una película de Star Trek con el capitán Kirk, que evidentemente es el señor Sánchez, ¿no? Que está en la Luna y esperemos que algún día baje, porque aquí le vamos a sacudir, pero bien la badana, el día que baje de la Luna. Pero con esto quiero decir que, evidentemente, todo puede pasar. O sea, yo no sé si la noticia en sí va a representar que haya una guerra en el ciberespacio, si vamos a conquistar o no vamos a conquistar la Luna, pero yo sí que mandaría de una patada a la Luna al señor ínclito, señor Antonio Sánchez, y a todo su gobierno de 25, 27 ministerios. A todos ustedes se les olvida que Pedro Sánchez ya ha cambiado, a ver si me enfoca, ahí, ya ha cambiado el nombre del ejército del aire y ha puesto también del espacio. O sea, que Pedro Sánchez está adelantando a los acontecimientos.